¡Hola a todos! A otro video más de Gigami Tensei de Visualer. Vamos a continuar que lo dejamos acá después de... Bueno, pasaron cosas. Después que fuimos a buscar el Vis... Vis... Album... Que nos dijeron que... El Shobankai era, no. Una persona la había comprado para dársela a otro. Después también hicimos una apuesta con Onda y... Y no me acuerdo el nombre del otro. Que ganamos, de puro pedo. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre del otro. Pero convocó a otro rey demonio. Así que supongo que ahora vamos a ir a pelear con él. Así que bueno, vamos a ir a ver qué onda. Kudashita, ¿eh? Escucha, se me acaba de ocurrir algo. ¿Te has cansado? ¿El qué? Me preguntaba si algún día Haru cantará en un sitio como Budokai. Frente a un montón de gente. Si lo hace deberíamos ir. Sinceramente no lo dudo. Si lo hace deberíamos ir. Genial. Aunque para que eso suceda antes tenemos que salir de esta cuarentena. Mira Tohoku. Hay alguien allí. Ha sido terrorífico. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué ocurre? Unos miembros del Shomankai me estaban acosando en sin motivo alguno delante del Budokai. Me decían cosas como... Tú también vas atrás... Tú también vas atrás... Tú también vas atrás... Nosotros. Y entreganos tu con. Y cuando les... Le entrego... ¿Eh? Y cuando les entró en la cabeza que yo no sabía nada de lo que me hablaban. Me insistieron en que me uniera a su grupo. No entiendo nada. Si vais a ir a esa dirección tened cuidado. ¿Quién estarán tramando el Shomankai? Lo sabremos cuando vayamos. Sí. Tienes razón. Vamos a... Vamos a mirar. Ok. Se ve que no tengo que pelear contra... Contra el otro... Sí, contra el otro. De momento. Me pregunto si esos serán los Shomankai de los que nos habló la chica de antes. Tienes unos Kong. La secta nos ha encontrado. No. No aparecen Shomankai. Pero sus Kong son una bendición desde luego. Necesitamos tantos Kong como podamos obtener para los nuevos reclutas. Robemos los suyos. ¿Cómo? ¿Quién es nuestro Kong? ¿Por qué? Ah, bueno. Absuro. Detrás de ti. Ups. Tohago. Estamos rodeados. No me digas. ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? Tener poder no sirve de nada. Si no se utiliza, los poderosos someterán a los débiles. Esto señal... Eso señal... Tú no eres un Shomankai. ¿Eso enseñan los Shomankai? Abandoné a esos perdillos mientras tenga este Kong. El mundo estará en mis pies. Ok. Otra pelea más. Enseñamos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno... Bueno, bueno, bueno... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno... Esto ya se va a tapar bien interesante. Super rayo, ojo, tirador, baja evasión enemiga, defensa, daño de fuerza, super rayo, medium, revive con un poco, oh esto me parece interesante, cura algunos pe equipo, esto le cura a todos, yo creo que es mejor este, porque, porque cuando la barra se llena, supongo que es esta barra, esta barra que esta aca, se llena, le puedes enseñar un movimiento a un demonio, así que si tenemos la habilidad de revivir, se lo podemos enseñar a cualquier demonio, masana madre que lo pario, bueno vamos con esto, este tiene de todo, vamos con este, y este puede hiper rabio, para este ya lo tengo, fuerza, anhelo, hierro, bueno masa, si sos capaz, si sos capaz, y bueno, adelante, entonces, tu, tendrías que ir de este lado, porque tu enemigo esta de aquel lado, you should, yo que tu enemigo esta aqui, y tu, tu enemigo esta aqui atras, y bueno, yo, pues, por aqui no, yo creo que si enks es mano, yo creo que, pero ya no, 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 justamente мет pam,it rather, y luego, en media cuando te busmüş a su aca moto, le hecho por aquí, y tu enemigo esta luch financially, por aqui realmente quizás sabroso que en el mes de la una, leye el interior de la marco, este es uno de estas marco, pero a tu enemigo, esta suave y de este momo esto que provoca a estar más oello, estoy sin sentarte mirándolo como cobrado, y de este modos aquí estaba entiendo a su asocienda, y porque no creo que estaba lloando, si aún soy hablando Поэтому, y de nuevo, por aquí no Instagram, esta pues, bien, que con el taco, No sé yo. Sinceramente, no sé yo. Debe ir al fuego, pero claro, es que no sé qué tanto lo voy a sacar, pero bueno, fuego. Danza, guinea. Tu ataque, ataque físico. Vamos a ver si podemos hacer algo. Venga, equipo. Bueno, bueno. Lo que le ha sacado, ok. ¿Rayo? Mátalo, mátalo. No, no, lo voy a matar. Pero lo dejó, lo dejó matar. No. No te la puedo creer. Ay, no te la puedo creer. Me la mató. Invocar. Tenemos, no, es que tenía que, tenía que haber creado más demonios antes de empezar a grabar. Y antes de meterme en la pelea, obviamente, ¿no? Estamos en la B. Estamos en la B. A ver si llego. O sea, no, mi personaje no llega. La madre que lo parió. Así que capaz que Yuzu tenga que pelear dos peleas. Tú, llegas. Llegas perfecto. Perfecto. No sé que hasta, no sé que acá, no sé que habrán hecho. Eh, ok, se me dirá hielo y fuerza. A ver, pum, 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 muerto, pum, muerto. Perfecto, bien, 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 bien. Eh, sí, sí, ¿por qué no? Ay, por muy poco. Por muy poco no lo mate. Se acerca, se acerca, perfecto. Fuego, fuego, ok, ok, ok. Ay, no tiene fuego, cierto. Bueno, hielo. Ella sí. Fuego... Y claro, mi otro demonio no lo tengo. Qué imbécil que soy. Me olvidé de cambiar de demonio. Ya casi lo tenía, ya casi... Por favor, mátalo, 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 mátalo. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Quedó ahí. Ven a mí, ven a mí, atácame a mí, atácame a mí. Por favor, atácame a mí, por favor, atácame a mí. Ven a mí, ven a mí. Ok, pasaron de turno. Se cura, obviamente. Obviamente. Envenenamiento. Lo deja bastante tocado. Se cura. No, revive. Ok. No tiene maná, no tiene maná, así que será una víctima... Siempre y cuando mi personaje no muera. Rayo. Ok, 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 ok. No te la puedo creer. Es que no te la puedo creer. Es que no te la puedo creer. Es que no te la puedo creer. No te la puedo creer. A tan poca vida quedó. No importa, tenemos la habilidad que es lo importante. Tenemos la habilidad, sí. Vamos por... Ehhh... Gélido, fuego, rayo, hielo, rayo. Tenemos la habilidad. No os aguanto. Ha destruido el con. Estamos bastante tocados, estamos bastante complicada la cosa. Pero bueno, a ver, pasan de turno, este va a querer pelear con él, este va a morir, vamos, este personaje va a morir No, no puedo hacer mucho más, sinceramente Eh, fuego, espero que aguanten hasta usar las habilidades Ok, tenemos turno extra Dale a este y, eh, fuego Se curan, en serio Es que lo sabía, uff, no soy bastante fuerte No, la verdad que no lo eres Que ganas de romperme las bolas que tienen, hijos de la grandísima, eh Que ganas que tienen de romperme las bolas Me cago en su culto y en su puta madre Ojalá que en este mundo se le haya comido un demonio o se le haya caído un edificio encima A todos sus familiares, por cierto Listo, perfecto, pa' fuera Mi personaje sube de nivel, perfecto Un poco de vida que nunca viene mal Uff, no me pueden capturar aquí Ok, se llevó el coso, ¿no? Se llevó su, 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 su con El veneno muere, ah, claro, el veneno lo ha dejado, lo ha dejado uno de vida Cura al otro bicho Me ataca a mí ¿Cómo estamos? Ok, Atsura está de puta madre Atsura está de puta madre Eh, eh, vamos, te vas a morir por el, vamos, por el hielo Pum, 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 perfecto Tengo lo, tengo lo que quería Sí Antihielo, veneno, réplica, ataque con ataque, veneno, ah, pfff Bueno Igual después puedo ir, en el menú puedo ir cambiando las habilidades que quiero Soy muy fuerte, soy muy fuerte, tengo que salir de aquí Ha destruido el com Ah, no te lo puedo creer ¿Y en el más? Lo que faltaba, eh, esos son Por favor, detenéos, no somos vuestros enemigos Estamos aquí para capturar a aquellos que usan los com para su beneficio personal En estos tiempos usar un poder capaz de salvar vidas de forma egoísta es despreciable Lamentamos los problemas que os hayan podido causar Dejaros al resto de nosotros Bueno ¡Eso es! Nosotros empezamos esto y nosotros le pondremos fin Se los debemos aizon A ver No, un creciente muere El grupo de Tohaku muere El grupo Bueno, ya se me murió uno, así que... ¡Oh! ¡Arigato! ¡Thank you! A ver... Te lo dejé bastante tocado, así que más te valía ganar. No pensé que fuera a alcanzarnos tan pronto. El cone ha sido requisado y el fanático ha sido capturado. ¡Buena! Ok, a ver... Yuzu, media... ¡Ah, pero...! ¿Me acaban de cagar la habilidad o me parece a mí? ¿Me acaban de cagar la habilidad o me parece a mí? Creo que me acaban de cagar la habilidad. Creo que me acaban de cagar la habilidad. En serio, en serio. Voy a saber, espera. Podrían haber esperado un poquito más. Es increíble. Pero bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? A ver, tú. Débil... Ok, ¿podemos hacer... ...el rayo? Me acaban de cagar la habilidad. Es que... Ah, claro. Me cago en la habilidad de... ...de... ...para poder revivir, hijo de puta. Debe ir al fuego... ...fuego... ...y... ...tendría que haber el cabello de demonio. fuego y ataca directamente a esta yo que se loco, está bastante muertísimo mi turno todo tuyo como me cago en la habilidad, loco ay, justamente lo tiene este a ver bueno bueno, esta tiene fuerza y tiene rayo, le podemos cambiar por fuego capas también tenemos electricidad acá tenemos el de gozo, el de viento el de rayo no veo mucho con rayo, la verdad, así que vamos con fuego no, si sí no, 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 no aguanto la habilidad es que la habilidad que iría esa habilidad me gustó, me gustó tener la habilidad esa de poder revivir Una vez los miembros del Shomankai han capturado a los fanáticos, aparece Amane. Nos volvemos a ver, me alegro de saber que seguís sanos y salvos. Parece que habéis ayudado con la limpieza tras nuestro desafortunado incidente. Esta persona han robado los coms con la intención de usarlos para beneficio propio, no me digan, ya me lo acaban de contar. Es toda una bendición que habéis apreciado vosotros para prevenir sus pecados, os lo agradecemos. Amane te mira y murmura algo en voz baja. Puedo ver un gran poder moldeando tu destino. Tu destino pronto llegará a un punto de ramificación. Parece que ya sabes dónde reside la clave para superar la crisis de esta noche. Simplemente continúa en esa dirección ahora, si me perdonáis. Los miembros del Shomankai y Amane hacen una reverencia y se llevan a los fanáticos. Parece que el Shomankai tiene sus propios problemas o cualquiera con un com puede verse tentado. Es increíble que con tantos miembros solo unos pocos hayan tratado de abusar de su poder. Eh, deben tener un castigo estricto. Si, además hay que tener en cuenta que se dedican a castigar a quien abusa de sus com. Aunque los fanáticos tienen sus propios com, sería terrible si los dejaran fuera de control. No, 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 no. La verdad es que eso de... De los nuevos demonios, no me he fijado para nada. Eh, he visto que un álbum, batalla. Es que se están acercando a mi nivel y ya... Y se está complicando un poco la cosa. A ver... Tenemos a esta en medio un rank. Ok, esta... y 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 esta... ¿Esta para qué carajo la tengo? Como capaz que la creé para poder crear otro bestia. Eh... a ver el palabra... 16... Ah, ah, este, este... creo que era este o esta... o no... Porque esta no me... si creo que era así... Tengo que crear un mejor bicho, no sé, uno de estos de última... Eh... tendría que crearle uno... Bueno, a ver... Vamos a guardar... A ver esto qué onda... Tenemos a este, tenemos a esta... ok... Solamente son estos dos nomás... Por lo visto, bueno... Este también es nuevo, este también... Lo que sí he hecho... Que creo que... Creo que tiene algo que ver con que salgan nuevos demonios... Es crear... O sea, es crear todos los demonios... Pero yo creo que, eh... si vas creando... Van apareciendo... Eh... Nuevos... Nuevos... Nuevos demonios... A ver... 13... Bueno... Este tiene un poco de fuerza... Vitalidad y agilidad... Tiene un poco de todo... Pero no sé si sirve mucho que digamos... Este tampoco me convence... Benjun de vitalidad... O sea, tiene un huevo de vida... O sea, tiene un huevo de vida... Pero... Uff... Bueno, ataque más o menos... Lo que sí... Tiene un huevo de vida... Este también es un poco equilibrado... Esta... Ojo... Tiene... Coso... 17 de magia... Puede ser... Puede ser interesante... Eh... Este también... Un poco equilibrado... Este también... Eso también... Este... 15... 14... O sea... Tiene vitalidad y tiene fuerza... Pero... No sé yo... Y este... Tampoco... Ok... ¿Este lo tengo? No... Creo que lo puedo crear... Este también... Este todavía no lo puedo crear... Es que... Es que... Yo creo que... Con los demonios que estoy... Bueno... 18... Tendría que crearle uno de estos... A ella... Claro... Porraso... Porraso... Daño... Sí... Furia... Muere por su líder... Crítico... Crítico... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Ahí va... Así que ahora... Vamos a... Donde está ella... Y vamos a ponerle... Este... Así tiene un poco más de daño físico... Ya después con todo el tema del demonio... Ya me pondré fuera de cámara... Y... Y veré qué onda... Pero bueno... Ya son 20 minutos... Así que... Vamos a dejarlo por aquí... Espero que les haya gustado... Si es así... Dejenlo en un comentario... Y se pueden suscribir al canal... Si no es así... Le ponen un like... Y nos vemos... En el siguiente vídeo...